Que lo que es mi gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal El día de hoy estamos aquí en un nuevo video de Skyward Sea El día de hoy estoy en un nuevo servidor que me conseguí por las redes sociales, o sea YouTube Y bueno, el día de hoy estamos aquí en un grandioso servidor llamado MinCL No es para hacer una review ni nada de eso, solamente creen informales que estoy jugando aquí Skyward Así que si quieren venir a jugar conmigo, no sé, abajo en la descripción les voy a dejar un Discord Ahí se pueden meter y hablar conmigo y jugar Cartier Destruction, Fortnite, Minecraft y bueno esas cosas Así que bueno, vamos a empezar con este videito wey Bueno, estamos aquí en el primer partido del día de hoy, la verdad los mapas están bastante buenos Tienen unos mapas buenos, hay gente decente, no es que la gente es super pro, la gente es normalera Y también hay bastante gente, o sea comparado con otros servidores que están con 30 personas Que hay como 100, mínimo 100 en las noches, en las noches 100 mínimo Ahorita hay como 150 conectados y son como las 12 creo Chicos, vamos a empezar con la primera partida, ojo, jugué un poquito más de la última vez Que fue un bastante fail, se podría decir, aunque creo que me viene uno ya Sí, de por aquí, no, de por ahí, no, se cayó Lo tengo aquí abajo Este tipo tiene la espada cheta Rapiña Marico, que mierda Hay otro tipo aquí Marico, el puto micrófono se está moviendo mucho Ok, ya Dios santísimo Mierda, ¿qué pasa aquí? Es que hay un tipo aquí arriba ¿Por qué se mueve tanto el micrófono? Ok, ahí ya va, eso lo puedo tirar Vamos a tratar de tirarlo Mierda, hijo, el micrófono se está moviendo Se fue un guate y píralo Uy Uy, marico, y no le doy Ahí ya tengo ahí otro Ahí va El micrófono se está moviendo bastante, no sé por qué Ok, vamos al siguiente este Se cayó, ¿eh? No, sobrevivió ¡Vuala, anda! Marico, lo mandé a volar yo Ya va, hay que quede hasta por allá Así que vámonos por aquí O verán, he practicado un poquito, se podría decir Porque la última vez era bastante, un poquito maloso Me puse a jugar como una hora Y la verdad, retomé mis Viejas prácticas antiguas Porque la verdad, yo gente jugaba mucho esto Mierda Entonces, no se olvida tan rápido eso Ok, vámonos por aquí Me acuerdo que la verdad partida No sabía ni que era chisteado Pero bueno, ya estamos en la next Ah, bueno, pues Ah, bueno, pues ¡Qué crack! E-Z E-Z Ya lo tengo mayúscula Marico, no me lo creo Me metí en otra partida Estamos aquí en la segunda partida No, por aquí no hay gente Estamos aquí en la segunda partida del video de hoy Estamos aquí en calabazas Como verán Ya ganamos la primera partida La verdad es que Sí, retomé Y bueno Estamos aquí en... Ah, ya lo dije, güey Bueno, como les estaba diciendo El señor está bastante bueno Si lo quieren probar Porque VandaliCraft No sé, creo que no sé Sí, sí, quebró Cerró No sé qué pasó Pero Últimamente ha salido En mantenimiento Entonces no ha jugado nada Así que no ha podido jugar ahí Y bueno Ya próximamente Les estaré trayendo más videos De Skyward Sobre todo Retos Otras cositas Así que sí, quebró Ok, ¿dónde está el otro cofre? Aquí arriba Aquí tenemos caña Me acuerdo que en VandaliCraft Siempre había caña, güey Pero ahora no Y ese tipo No tengo bala No llega la caña, no Cuidado me tiran por detrás Porque aquí la gente Es muy Es que sad La vida la hay de sad Cuando te tiran así ¡Pinga, morí! Ah, pero esto no sabe Ni qué está jugando Marisco Coño, pero qué lag Este cabrón Me anda quitando todo el internet ¡Pinga! Ok, me vas a tirar Salta Vamos a hacer puente por aquí Y bueno Este No sé qué más contarle Por cierto Estoy haciendo directo en Twitch Marisco Lleguense a Twitch Síganme en Twitch Que lo van a tirar En la descripción Y por cierto No sé No me acuerdo exactamente Cuando se lo pide Pero alguien me hizo un banner Que por cierto Lo van a estar viendo en pantalla O no sé Ya lo puse ya en el canal Y la verdad Quedó bastante bueno Pero La verdad Yo ni me acuerdo Cuando se lo pedí El pana Pero igual Muchas gracias Igual tampoco Ahorita no me acuerdo El nombre Pero Está bastante bueno Lo pueden revisar O quizá lo puse ya en pantalla No me acuerdo Pero bueno No tengo materiales ¿Qué? No me registran los hits Mano O sea ¿Están viendo eso? Verga Que archero Que gente Estamos aquí En la última partida De este video Si lo más probable Y estamos aquí En el mapa De hielo Ya próximamente Estaré Haciendo los videos De antes De Skyward Porque la verdad Solamente quería grabar Skyward Solamente para traerles Otro video de Skyward Y bueno ¿Qué tal? Nos sale Tengo unas partidas Y guardadas De Kratis Destricción Por cierto Síganme en Twitch Y en todas las redes De la canal Te lo hago en la descripción Para que estén pendiente Pero sobre todo En Twitch Porque he estado Haciendo directos Estos últimos días Y ahí es donde Mierda Pero que verga Ok Ahí es donde Trato de estar más activo Para ver si Soy algo en la puta vida Wey Y no tengo arma Así que estamos Un poco jodidos A la verga Que vamos a subir Bueno Vamos a hacer La táctica 3-4-1 Es decir Hacernos una espada De madera ¿Por qué? Porque así es La vida Cuando la vida No te das cosas buenas Tú te las tienes Que hacer O conseguir Ah Quedémonos Por aquí Coño perro Que mierda Lo que me da Richer el mapa Es que ponen Puto Verga de esta Mira Pero es que El niño El niño Vial Es un poquito Inmese Marico Que mierda Acaba de ser Este tipo Aquí Se cayó Y todo De la rechera Pero que Hola Dios Ahí está Por fin Por cierto Si eres no premium Obviamente Porque la Ojo Se me pasó Me pasó algo loco Bueno Iba a meter la premium Bueno tenía la premium Ya Entonces Un día me iba a meter Y de repente Me la robaron Me dijo No sé quién coño Me la robó Creo que me la hackearon Y el tiro así Entonces me quedé Sin premium Y nada más Puedo jugar En no premium Obviamente Y por cierto Tenía O sea Por eso es la razón Que no podía hacer La serie de survival Porque En el premium Es que podía Tenía el mapa O sea No tenía el mapa Me abría El 1.13 Pero en el premium No agarra O sea Es como que No sé Todavía no ha llegado La versión Que pez No sé Pero a mí No me abre Y tenía un mundo Tenía unos buenos mundos Pero que va No podía hacer nada Aquí Ticho No tiene Pero que Si yo Hacemos la 3-4-1 Esperamos abajo Mientras que el otro Le dispara Y se marchó Uy El adumbo Uy Que crack soy Pero donde un poco Lack Queda una sola persona Que no sé dónde está Que vamos a hacer Vamos a hacer un poco El tonte El tonte El tonto Aunque necesito Ahí ya está Ya lo vi Fichado Tenemos la última víctima Está Coordinadas 2-4-5 No nos ha visto todavía Es un poco Noob Creo Y ahí después nos Asesina el chaval No sé qué está haciendo el tío Bueno yo creo que ya me vio Porque No creo que sea tan sigo En la vida Tiene un arco Si Y salto Y no tengo más lo que Mira ahí te hice La escalera y todo Me va a matar Porque tiene espada Buenísima Muero Marico Lo dejé un toque Pero también te vi un toque Así que Mierda Boom bitch Marico Cómo lo matí Boom Ay Madre Dos wins Qué crack soy Bueno gente Espero que les haya gustado Muchísimo este video De Skyward Las partidas fueron Súper largas Aunque bastante buenas Espero que les haya encantado Para el próximo Voy a traerle un texture pack O algo así Por el estilo O no sé Lo que sea Déjanos en los comentarios Ideas sobre videos de Skyward Así que bueno Espero que les haya gustado Muchísimo este Síganme en todas mis redes sociales Con la terapia en la descripción Suscríbanse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Yo soy Vialde O AliGaming O lo que sea Y Adiós Perros Másistencia al canal Másbir abundancia Tienes al canal